Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia Otárola, soy abogada por la PUP y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al arbitraje. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial a través de algoritmos? Me parece que para eso primero tendríamos que definir qué es un algoritmo de inteligencia artificial. Un algoritmo de inteligencia artificial es un proceso, un conjunto de reglas que tiene una computadora a la hora de hacer cálculos u otras operaciones en las que tiene que resolver un problema. Podemos pensar en una receta para preparar un pastel, por ejemplo. El algoritmo básicamente le da instrucciones específicas a la computadora seguidas de declaraciones de y, o, o no. Esta instrucción debe ser lo suficientemente precisa para no requerir ningún tipo de intervención humana. Ahora, el hecho de que los algoritmos tengan una instrucción tan precisa hace que también tengan una desventaja a la vez. Y es que solamente pueden seguir instrucciones específicas para poder alcanzar su objetivo. Con lo cual, se hace necesario que, como una receta para preparar un pastel, un programador tenga que detallar la receta de la forma más precisa posible para poder lograr el resultado esperado. El ejemplo de la receta, de hecho, nos muestra el problema. La receta para hornear un pastel definitivamente nos dirá que el paso uno va a ser colocar un huevo en un recipiente. Obviamente no nos explica que el huevo deberá romperse primero y se le tiene que apartar la cáscara. En el caso de los humanos, esa ambigüedad puede superarse porque podemos completar estos detalles mentalmente o adivinar qué hacer cuando las instrucciones no son del todo específicas. Una computadora, no. Una computadora solamente puede seguir aquellas instrucciones contenidas en su software, por lo que el huevo no se va a romper previamente y no se horneará el pastel adecuado. Teniendo en cuenta ese problema, los expertos de inteligencia artificial crearon un nuevo tipo de algoritmo que podía aprender por su cuenta propia. Y esto es lo que denominamos Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning y qué beneficios brinda la inteligencia artificial? Como señalé, el Machine Learning es un conjunto de algoritmos que permite que un software pueda completar una tarea sin que se le tenga que programar específicamente para ello. Por ejemplo, se puede obtener una regla lógica a través del mismo conjunto de instrucciones. Los algoritmos no solamente van a tener la instrucción, sino también van a aprender de la experiencia. Por ejemplo, si el horno está demasiado caliente y el pastel sale demasiado seco, en el ejemplo del pastel, el sistema va a aprender que si el horno se calienta demasiado, deberá apagarse. Y por ende, se apagará en el tiempo adecuado a partir de la experiencia. Entonces, conforme va a ir recopilando y aprendiendo de todas estas experiencias anteriores, en realidad estos algoritmos terminan convirtiéndose en chefs experimentados, por así decirlo. Y emitirá, de la misma forma como decidió que un ingrediente funcionaba bien con un pastel, por ejemplo, también emitirá predicciones como preferencias de Netflix o incluso los años que una persona debería pasar a la cárcel. Entonces, a partir del análisis, a través de los millones de factores con los que se le alimenta, el algoritmo va aprendiendo de la experiencia y emite decisiones. De hecho, en el sector legal, el machine learning es utilizado de distintas formas. Los algoritmos utilizan machine learning desde el análisis de documentos para la investigación, hasta la designación de árbitros e incluso para la elaboración de plataformas de resolución de disputas en línea. Entonces, básicamente, resolución de una forma más eficiente, más precisa y a veces hasta un menor costo. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial en el mundo de la resolución de disputas? En realidad, en tres aspectos. El primero, a través de la resolución de disputas automatizadas, mediante plataformas de online dispute resolution. En segundo lugar, para brindar asistencia jurídica a través de motores de búsqueda legal. Y en tercer lugar, para brindar asistencia en el procedimiento arbitral. Con respecto al primer punto, existen softwares de machine learning que están programados para poder solucionar de forma rápida y eficiente estas disputas que existen entre consumidores y comerciantes en plataformas que venden servicios online, ¿no? Un claro ejemplo de ello lo encontramos en Cleros. Cleros es un sistema automatizado de arbitraje de contratos inteligentes que funciona con jurados seleccionados en todo el mundo. Las partes, básicamente, pactan quedar vinculadas por Cleros en caso de resolución de disputas. Paralelamente, existen personas alrededor de todo el mundo que se postulan como jurado depositando una garantía. Entonces, una vez que surge la controversia, el sistema elige al jurado de forma aleatoria el jurado es incentivado para votar de forma honesta porque una vez que la disputa finalice aquellos cuyo voto no fue coherente con el de los demás simplemente no van a recibir su tarifa en el arbitraje y van a perder el derecho a la garantía bloqueada, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser A, emprendedor peruano, contrata con B, un programador de sitios web en Sudáfrica el servicio de diseño de la página web de su nueva marca de ropa. En el momento del acuerdo, pactan que ante cualquier disputa, Cleros va a hacer que resuelva sus diferencias, ¿no? En el preciso instante en el que B deja de responder los correos electrónicos de A, A pulsa el botón de enviar arbitraje y completa un formulario con su reclamo. El dinero por ese servicio queda automáticamente retenido en una cuenta hasta que el caso se resuelva. Unas horas más tarde, Cleros realiza la selección aleatoria del jurado, envía las pruebas y en tres días B recibe un correo electrónico señalándole que perdió y que el dinero depositado por este servicio, este cobrado anteriormente, será automáticamente devuelto a A. El jurado es recompensado por su trabajo y el caso se cierra. De hecho, la resolución de disputas a través de plataformas ODR tiene ventajas clarísimas, resultados rápidos, a un menor costo y con una mayor comodidad, con lo cual tenemos la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda acceder a este tipo de sistema de justicia. En segundo lugar, tenemos las herramientas de asistencia jurídica. Existen softwares de Machine Learning que contienen motores de búsqueda que permiten que, por ejemplo, en definiciones como acuerdo de arbitraje, según la ley japonesa, puedan encontrarse en cuestión de segundos. Incluso la sentencia más reciente sobre la legalización del aborto, igual. La idea es obtener fuentes bibliográficas, jurisprudencia y artículos académicos de velocidades y formas nunca antes imaginables, ¿no? Un ejemplo de ello es este sistema de computación cognitiva que se llama ROS, que fue elaborado por IBM en primer lugar y siempre desde un principio para poder detectar enfermedades, pero se hizo popular por ser el primer abogado robot contratado por una firma en Estados Unidos. Sus algoritmos fueron aplicados de tal forma que llegó a otorgar soporte y mejorar los resultados del área de estructuras y quiebras de este estudio de la mano de 50 abogados humanos, ¿no? Luego también tenemos otra herramienta que se llama Luminance, que es un software creado por programadores de la Universidad de Cambridge que ayuda prácticamente a los abogados a poder analizar y clasificar miles de documentos en cuestión de segundos, con lo cual hace que el tiempo que un abogado toma en revisar documentos se reduzca de forma considerable y permite que puedan trabajar de manera más inteligente y con más eficiencia. Otro de los ejemplos lo encontramos en CARA, Case Analysis Research Assistant, un software desarrollado por Case Text. Es una herramienta donde solamente basta con introducir un resumen sobre un caso que se quiere investigar y se arroja un listado de jurisprudencia a nivel mundial vinculado a los mismos hechos y a los mismos problemas que el documento ingresado. De hecho, esta herramienta última es interesante porque se viene utilizando por abogados en todo el mundo para analizar los escritos de su exponente para verificar, por ejemplo, si tienen casos que pueden utilizar a su favor. Y finalmente, y no por eso al menos importante, tenemos a la asistencia en el procedimiento arbitral. Los softwares de inteligencia artificial han sido utilizados en primer lugar para la designación de árbitros. Como sabemos, la designación de árbitros es una tarea bastante compleja. De hecho, la elección de los árbitros es uno de los actos más importantes en un procedimiento arbitral. El éxito o fracaso del procedimiento dependerá de la capacidad de los árbitros para poder resolver una disputa. Eso hizo que Catherine Rogers, una profesora de Derecho de la Universidad de Queen Mary, creara una plataforma denominada Arbitrator Intelligence. Es una plataforma que básicamente contiene una base de datos de árbitros cuyo sistema de evaluación se basa en la reputación. Y esta reputación se obtiene del feedback que los usuarios otorgan a cada árbitro en la plataforma. Básicamente, cada vez que culmina un arbitraje, los abogados que defienden el caso rellenan un formulario con sus impresiones sobre los árbitros. Este formulario puede tener criterios como el tiempo que tardó en decidir, la duración del arbitraje, el manejo del caso, la metodología utilizada y la especialización del árbitro. Los resultados se terminan añadiendo de forma automática al perfil de cada árbitro y las partes pueden acceder al software para encontrar el árbitro expropiado para su disputa, ¿no? Además de tener mayor información, ello ayuda a evitar esta práctica recurrente que tienen las partes de designar siempre a una misma persona como árbitro y también trae beneficios. No solamente en la mejora de la selección de los árbitros, sino también en la estrategia que se va a plantear en cada uno de los casos, ¿no? Y, finalmente, bueno, otro de los softwares utilizados en el arbitraje es la herramienta llamada Case Builder 2, creada por la American Arbitration Association, que ayuda a los usuarios del arbitraje a poder crear una cláusula arbitral a su medida. Básicamente, utiliza un formulario sencillo que incluye datos como la naturaleza del contrato, el número de árbitros, la sede, el arbitraje, el reglamento aplicable para poder armar un modelo de cláusula arbitral. Definitivamente, para este caso, este tipo de plataformas va a tener ciertas dificultades en países como el nuestro, porque para empezar, no todo el país cuenta con acceso a Internet. En segundo lugar, porque también considero que habría que incentivar a las personas a digitalizar sus transacciones comerciales, cosa que no sucede mucho en varios países, ¿no? Sobre todo en el nuestro. Y, en tercer lugar, creo que también tendría que invertirse en capacitación para la realización de transacciones comerciales de forma automatizada y de forma digital, ¿no? Creo que igual mi impresión es bastante positiva y creo que no estamos lejos de poder llegar a estas metas, ¿no? ¿Es la ausencia de motivación en decisiones tomadas por la inteligencia artificial el único límite para que los árbitros humanos no sean reemplazados? No, de hecho, bueno, sí me gustaría comentar que el escenario arbitral incluso podría ser el más amigable para la toma de decisiones a través de árbitros robots, porque, claro, no trata temas relacionados a orden público, sino básicamente temas comerciales. Sin embargo, hay una serie de factores que impiden que los árbitros sean reemplazados por robots, ¿no? En primer lugar, tenemos que las decisiones tomadas por los árbitros o decision makers no solamente se limitan a analizar legalmente los hechos, ¿no? Todo lo contrario. Los árbitros son personas y las personas toman decisiones en función de diferentes estímulos. Sería difícil pensar en inteligencia artificial que replique los mismos estímulos por los que pasa un humano a la hora de tomar una decisión y pueda deliberar, decidir y flexibilizar un proceso arbitral con la misma discrecionalidad que la que utiliza un humano. No debemos olvidar que gran parte del trabajo de un árbitro no es publicado en el laudo, sino se realiza a lo largo del procedimiento arbitral. En segundo lugar, los softwares de inteligencia artificial todavía tienen un riesgo y este es que se alimentan de decisiones sesgadas producto del análisis de casos pasados, ¿no? Un algoritmo podría aprender de una decisión o documento basado en prejuicios y con ello otorgar una decisión parcializada sin notarlo en absoluto. Por ejemplo, podría ser la declaración de un testigo sesgada por un estigma racial o racista. En tercer lugar, está el tema de la confianza humana en el arbitraje. Si bien los árbitros no tienen una inclinación sobre cómo resolver un caso, las partes sí confían muchísimo en la reputación y profesionalismo de un árbitro humano. Ello es difícil de obtener de una máquina en la que al día de hoy es muy difícil que explique la secuencia lógica de procedimientos que la llevaron a tomar una decisión. Y es precisamente por ello también que el problema de la motivación es, a mi parecer, el problema principal y más importante a la hora de utilizar el machine learning para emitir decisiones arbitrales, ¿no? Las partes quieren con total transparencia comprender cómo y por qué se tomó una decisión. Es más, incluso solicitan recursos como la interpretación o la aclaración de ciertas partes del lado. Ello es todavía bastante difícil de conseguir en un software de inteligencia artificial. ¿Es posible hablar de demandas elaboradas sin intervención humana? La respuesta es sí y no. Si bien existen softwares que tienen potentes motores de búsqueda, que permiten analizar documentos, que permiten analizar la información, dar jurisprudencia, incluso pueden otorgar resumidamente los puntos principales de un caso y hasta hacer un documento parecido a lo que sería una demanda arbitral, todavía existen aspectos humanos que me parece que influyen mucho en la elaboración de una demanda y le otorgan legitimidad al derecho. Como comenté, un abogado o un árbitro simplemente no se limita a razonar, sino también a sentir, a emocionarse. Entonces, creo que ello definitivamente influye en cualquier escrito donde uno quiera plasmar argumentos. Yo creo que, más allá del reemplazo de humanos por árbitros o abogados de robots, debemos pensar en la inteligencia artificial como un sistema al servicio de los humanos, cuya velocidad de procesamiento y eficiencia trae tantos beneficios que ayuda a que los abogados puedan centrarse en lo importante, encontrar el argumento que lo ayudará a plantear su teoría del caso o a que el árbitro pueda decidir contando con toda la información disponible a su alcance. Incluso, muchas de las tareas administrativas que hoy en día se lean a secretarías arbitrales pueden perfectamente ser trasladables a herramientas de inteligencia artificial bajo la supervisión de un tribunal arbitral. Por todo ello, yo creo que si bien no será reemplazada, la inteligencia artificial es una herramienta con un enorme potencial de romper paradigmas y revolucionar prácticas en el derecho. Si quieren conocer un poco más de mi artículo, así como de los otros artículos bastante interesantes, pueden adquirir el libro sobre arbitraje y nuevas tecnologías publicado por Temis. Muchas gracias.